hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que se encuentren viendo este vídeo les recuerdo mi nombre yo soy silvia mar les invito a suscribirse a este canal a darle like a mi vídeo ya compartir el día de hoy vamos a ver folleto outlet campaña 19 de fuller y pues bueno vamos a ver qué fue lo que llegó en este folleto recuerden las bases solo ingresa pedido igual o mayor a 599 puntos para adquirir lo que nosotros querramos de este folleto ok chicas ya pues un poquito más de iluminación para que lo podamos ver como pueden ver este es el cupido ofertas ya está aplica para las fechas del 14 de febrero y lo primero que nos aparece este organizador organiza con amor práctico organ organizador plástico resistente en 79.99 realmente no creo que sea una oferta chicas porque si acaban de ver mi unboxing de fuller les voy a dejar el link aquí en el en la cajita de descripción es parecido al otro organizador de color negro y pues éste me gusta más como para esto lo que dice aquí no más para los útiles escolares pero está el mismo precio exactamente el mismo precio que el color negro estos que es un difusor esencia es con vela en 49.99 estos se consiguen hasta en las tienditas de 20 pesos esto si no el único detalle con estos es que hay que tener cuidado la verdad es que si huelen rico yo tengo una en casita no es de fuller es de otra de otra marca justamente la tiendita de 20 pesos y pones la velita efectivamente y aquí arriba pones el la esencia y huele muy rico tu casa o el huelar en que lo pongas pero si hay que tener cuidado porque se calienta yo parece prefiero mejor un difusor pero pues hay de gustos y también economías no este es un llavero gato de la suerte en 19.99 está bonito está bonito está curiosito el llaverito y está pues como para regalar miren un relojito corre a bicolor reloj mini spirit para ella en 199 y está este 76 para este bloque les nada tenemos otro otro bolso ay miren qué bonito oigan saben que fuller trae bolsos muy bonitos yo no sé por qué en catálogo no aparecen o por qué aparecen en el outlet si recuerdan ya han visto mis otros unboxing pues en un outlet yo me pedí un bolso súper bonito que también les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan corran a verlo pero vean qué bonito viene en 249 muy muy bonito bolso tenemos este otro que ya lo había visto organizador de dos niveles que se puede separar el baño en 39.99 se ve bien se ve bien podría ser una buena oferta tenemos este que es un repara mosquiteros en 39.99 estos otros que es un voto organizador que se me hace súper sencillito en 49.99 es sólo el bote cabe destacar el de atrás esa animación o es ambientación como le dicen si este no tenemos este otro que es eso salen muy buenas salen en otros catálogos y de hecho en todos los catálogos sale salen a la vela salen better wear y ahorita en fuller pero estas ganas tías organizadoras están muy muy buenas y muy prácticas a mí me sirve muchísimo la que tengo esto está en 59.99 este mandil está muy bonito chicas bueno mandil de utensilios de cocina incluye delantal tortillero guante porto calientes por 149 para redecorar la cocina está bonito fíjense que si me gusta este otro que es un triturador de alimentos se ve bien para las chicas que les gusta cocinar 49.99 pica tritura mezcla tus alimentos resistente al calor estas tacitas que ya habían salido en 59.99 incluye 4 tazas de divertidos colores esta jarrita que tiene un detallito aquí que está bonita en 119 se ve bien chicas este otro que es un set de tres herméticos texturizados que son los topercitos en 149 estos otros en 49 pesos que vean se me hace mejor oferta esta que esta pero bueno tenemos esta espátula de polipropileno en 49.99 estos otros que es una ensaladera de plástico que incluye dos cucharones que éste está en 119 se tapa son dos ensaladas dos en una son dos ensaladeras pero esta es la tapa de esta y trae las cucharas está bonito este que son set de moldes para cortar comida a mí me dice si lo voy a pedir para mi nena es tan bonito para los sandwiches dos moldes por 39.99 hay de dinosaurios así que se voy a pedir este otro que es un colador plegable miren debe ser como tipo hule es de propileno y caucho caucho termoplástico en 59.99 está práctico después de que termine de servir el colador lo guardas y listo está muy bien 59.90 está están novedos me gusta este que es una loción con vinagre de cuasia repelente al piojo la liendre que viene en las clases ahorita 49.99 esta caja con divisiones para pastillas 60 79.99 este decían si no me recuerden otro que decían que ya no iba a salir y vean volvió a salir que es un cojín con perlas que es chiquitito por lo que entiendo o por lo que veo de 10 por 10 en 29.99 vean las imágenes para los dolores musculares y cosas por el estilo esta es una pomada de eucalibio pomada refrescante reconfortante para cambios buscos de temperatura en 39.99 esto pudiera ser está muy bien siempre tener este tipo de cosas por las cuestiones que estamos viendo ahora y la verdad están bastante bien tiene aceite de eucalipto menta y extracto de limón está bastante bien chicas oigan hoy si vino vino variado este es un depilador de cejas en 119.99 este rubor compacto es en color melocotón 29.99 estos color natural en 20 pesos ajo almendra y aguacate miren protege tus uñas y vienen esos cuatro colores la verdad es que no conozco esta esta marca de color natural si ustedes son fullerets y ya lo conocen me encantaría que me tengo fulgurans que es una máscara de pestañas las máscaras chicas la verdad es que no me han salido tan buenas las de fuller he probado la de he probado la de andrea legarreta que ya tengo una reseña y se las voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan a verla y tengo una de fulgurans también que es efecto dramático o algo así y pues no 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 me hizo nada chicas no estaba mal pero bueno y tenemos esta royal jelly crema facial humectante edición limitada que está en 69.99 y estas cocktail party que se me antojan muchísimo en 39.99 ya he visto reseñitas de ellas si no estoy mal este mi amiguita sarah y ha hecho reseñitas de ellas y les voy a dejar igual su canalito para que vayan a ver esa reseñita pero si estoy mal no estoy mal no estoy mal me trabe ella ya hizo una reseña si ella ya hizo una reseña de estas y si se antojaban para el verano este guapo que no lo podemos pedir pero el perfume si fuller honor colonia está en 79.99 y aquí viene este que es una flor de algodón crema líquida suavizante del baúl de la abuela en 59.99 viene bastante bien chicas desde la campaña 19 del año 2022 vienen cremas perfumes toppers este si vino bastante bastante variado no sé si me vaya a pedir todo porque estoy checando que los últimos bueno en los últimos catálogos cierre de año inicio no voy a pedir mucho porque quiero descansar un poquito pero viene bastante bien chicas si ustedes son fuller es aprovechen las ofertas y pues bueno nos vemos en un siguiente vídeo chau